El circuito de profesionales visitó esta semana el nuevo club de golf de Madrid, en la que fue la séptima cita del calendario profesional madrileño. 78 golfistas comenzaron la competición, aunque solo 75 lograron terminarla. Entre los que acabaron se encontraban Antonio y Nacho Garrido. Padre e hijo terminaron separados por un solo golpe, en una jornada en la que Nacho dio muestras de estar prácticamente recuperado. Sin embargo, tanto el campeón del mundo como su hijo acabaron lejos de los 63 golpes que firmó Sebastián García en un día que le salió todo. Siete verdis engañaban una tarjeta en la que no anotó Bobby y que le sirvió para acabar con dos golpes de ventaja sobre el segundo clasificado. Bueno, Sebas, muchas felicidades. La verdad es que no sé qué decirte después de una vuelta de 63 golpes en un campo tan exigente como las matas. Pues sí, la verdad es que sí. He jugado muy bien hoy desde el tí de salida y la verdad es que este campo, si le pegas bien desde el tí de salida, te dejas un montón de oportunidades de verdis. Es el truco, ¿no? Gestionar bien la salida para que te quede ese segundo golpe más o menos asequible, porque este campo, como no coloques bien la bola en calle, castiga mucho. Sí, la verdad es que sí. Es un campo muy estrechito y hoy que ha hecho viento, la verdad, había que hacerlas. Y además los greeners no estaban muy bien y las he dejado bastante cercas y he podido meter los pads claves. Oye, con el chorro de semanas consecutivas que llevas, me imagino que habrás acusado a las cuestecitas. Pues no, la verdad es que no. Físicamente, últimamente, es lo que mejor estoy. Y gracias a Eduardo Serrano, que no le hago mucho caso, la verdad, pero lo estoy llevando bastante bien. Bueno, huelta bien cómo han sido esos 63 golpes. Pues la verdad es que no me he dado cuenta, porque han sido verdis poquito a poco, ningún verdis seguido, o sí, no me acuerdo, la verdad. Y la verdad es que una tónica bastante buena. ¿Cómo llevamos la vida en Europa? Ese challenge que te está machacando, te está haciendo trabajar fuerte. La verdad es que este año no hemos empezado tan fuerte como el año pasado y me está costando, la verdad, porque llevo unas semanas muy duras con el driver y no estoy encontrando el punto, pero gracias a la semana de esta de descanso he podido encontrar una varilla que me vaya muy bien y el proan del lunes del olivar y este torneo me han dado un poquito más de seguridad, la verdad. Bueno, cuéntame, ¿qué planes tienes para las próximas semanas? Pues Europa. Jugamos, de momento, tengo pensado seis semanas seguidas, que son Bélgica, Escocia, Alemania, Eslovenia y Suiza. Y la verdad es que, pues, a ver qué tal, a ver qué sucede. ¿Y vacaciones lo vamos a coger o qué? Vacaciones ya descansamos demasiado en invierno. Bueno, oye, esta semana han puesto una pantalla gigante en Sanomé para ver el fútbol. ¿Tú lo sigues? Sí, un poco, la verdad. ¿Y qué piensas? ¿Qué ha pasado con España? Joder, pues esto es el deporte. El deporte es así de duro. Te puedes dar la victoria o te puedes quedar de los más bajos. Es un partido, faltan muchos. Yo creo que es una lucha, como todo. Seguimos soñando, ¿no? Exacto. Enhorabuena. Gracias. Tras Sebastián, Javier Sanfélis acabó segundo en solitario, mientras que la tercera plaza se ocupó con un triple empate entre José Dávila, Miguel Cantero y José Manuel Mancero.